Garantizar la seguridad y protección de niñas, niños y adolescentes es un tema prioritario en el que se trabaja en conjunto con diferentes instancias que se encargan de velar por sus derechos, manifestó Alicia Mesa Osuna, secretaria de Educación Pública en la entidad. Manifestó que la protección de la infancia en la escuela y en cualquier ámbito en que estos sectores de la sociedad se desempeñen es una acción que se fortalece en la actual administración estatal. Hemos estado trabajando conjuntamente en la formación de una red de instituciones que protegen a las niñas, los niños y a los adolescentes, estamos trabajando en eso, próximamente habremos de concluir trabajos para presentarlos. Y de los avances, bueno, no sé si nos puede adelantar algo o cómo, pues principalmente me imagino que están checando la protección de los niños. Sí, claro, yo siempre digo las escuelas son lugares de mucha protección para las niñas, los niños, hay casos, pero tampoco son la regla, hay casos, por supuesto, que a veces no cumplen, no es gente profesional la que está en las escuelas, pero en general son lugares de protección y queremos que lo sigan siendo. Y si hay más instituciones que se suman a ese gran cuidado que necesitan las niñas y los niños, y además el trabajo que estamos presentando para la nueva escuela mexicana tiene que ver con que sean escuelas que sean mucho más protectoras de las que son ahora, pero además conjuntamente con el Estado, con sus instituciones y con las comunidades, se den fortaleza a ese cuidado y protección que necesitan las niñas, los niños y los adolescentes. Alicia Mesa Bozuna destacó que el trabajo en conjunto se desarrolla con todos los niveles escolares, acciones que se dan dentro del marco de la nueva escuela mexicana.